las imágenes que van a encontrar en sus hojas para poder completar y responder a las preguntas. Algunas otras preguntas del principio serán unas preguntas donde ustedes deben identificar varias de las sedes del ITM. Deben ustedes entonces salir, recorrer la institución para poder tener las respuestas correctas en el menor tiempo posible, pero sobre todo correctas chicos, es lo más importante. Tienen que venir primero un representante de cada equipo en el escenario. Ven por aquí Nati. Aquí están los cinco equipos. Muy bien chicos, 20 minutos a partir de ahora. Vamos a entregarles las pruebas y pueden salir ya. Cada uno de los equipos utilizó una estrategia diferente. Sin embargo, en la gran mayoría vimos como uno a uno de los participantes se fueron desintegrando, corriendo cada uno por un lugar distinto para tratar de resolver las 16 preguntas que hacían parte de esta carrera de observación. La carrera de observación, sí, completamente fue una carrera. Subí a la biblioteca, bajé, en cinco minutos ya me ha recorrido todo el ITM y me di cuenta muchas cosas que en verdad no había observado. La ayuda de los compañeros de las barras fue fundamental. Hay que ir a soñar. Un buscado. ¿Y cómo vamos? ¿A la cuenta? ¿Pero cómo se llama Saúl? ¿Cómo se llama Saúl? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El coser bloquea, el bloquea. ¿Qué pasa? Está ahí, está ahí, está ahí, pero estoy perdida. Muchachos, ven, alguien nos regala un minutico, por favor, ¿qué pena? ¿Cómo se llama Saúl? ¿Tiene algún otro nombre? Lo más difícil de la prueba de carrera de observación fue eso, saber que uno en realidad no conoce la institución en su totalidad. Darnos cuenta que hay muchas cosas que en realidad no observamos detalladamente y en realidad son muy importantes en casos como este. Recuerdo que me tocó una hoja que tenía una descripción de un pájaro y yo frecuento el gimnasio y lo veo todos los días y no me acordaba. Cuando di vueltas por todo el ITM y no me acordaba dónde estaba, cuando lo vi pues me sentí como, ah, pero igual alcanzamos a llegar y bueno, también uno no debe como dejarse llevar por la presión. Una máquina, una saqueada. ¿Ya vieron el pico? Sí, que está allí en el agua. ¿Qué saqueadero? Sí. Después de varias semanas de competencia donde nuestros estudiantes y participantes no solo se divirtieron, sino que también fortalecieron sus aprendizajes y conocimientos sobre el lenguaje, llegó la hora de conocer a los nueve finalistas ganadores de nuestros viajes a Brasil. ¿Quién más puntaje tiene? Es Santiago Varela con 15.762 puntos, Adriana con 15.562, Juliana con 15.262 puntos, Natalia con 14.874, Juliana con 14.874 puntos, Juliana con 14.624 puntos, Andrea con 13.874 puntos, Juliette con 13.424 puntos, Jonier con 12.990 puntos y Johanna con 12.690 puntos. Les hago la invitación de que estén muy pendientes de todas las invitaciones que hace el ITM, referente a lo que es el lenguaje, el concurso, seguramente se va a dar otra edición, entonces que estén muy en la jugada, que esto sí paga, leer, escribir, la literatura, el lenguaje, esto sí da. Tener en cuenta que la lectura, la parte del lenguaje es muy importante, tenemos que encariñarnos con esto que nos dio la vida y nos dio Dios para interactuar con otras personas, porque sin esto realmente no podríamos vivir como lo hacemos hoy en día y que hay muchos, muchos sistemas de comunicación, no solo los visuales y que es rico que investiguen y esculquen qué más nos ofrece la vida. El ITM más que una institución es como una segunda casa donde más importante que una nota lo que importa de verdad es como la integridad del estudiante, eso es lo que más me gusta de esta institución. Los invito a todos para que estén muy pendientes de todas las actividades, los invito para que empiecen y aprendan a amar los libros, leer paga, aprender a expresarse, eso también es muy importante, también paga muchísimo y la muestra es que nosotros estamos acá, que nos vamos para Brasil y más importante que eso, es que esa es como la llave que nos puede abrir muchísimas puertas. Muy bien, démosle un aplauso a los ganadores. Esto ha sido todo por hoy en Contraseña, no olviden escribirnos sus sugerencias y comentarios al correo electrónico televisión arroba itm.edu.co. También lo invitamos a buscar el fanpage de Contraseña que encontrará en Facebook. Contraseña que encontrará... Gracias por ver el video.